De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste Estamos siendo Navidad ¿Cómo estuvo nuestra campanita ayer? ¿Tuvo bien? Exacto, pues fuimos a buscar a todos esos perdidos Fuimos a buscar a todos esos almitas que están desesperados Y fuimos a unir a todos esos que están peleando Que están ahí todos divididos Tú fuiste con esa campanita a congregar, a unir Y hoy día, pues, hoy día que nos pide el Señor también Acuérdate que estamos en esta Navidad diferente Estamos preocupándonos de nosotros, de nuestro arreglo espiritual Y nuestro hogar para que Jesús entre Y hoy día nos dice Eres también luz de Navidad Cuando iluminas con tu vida el camino de los demás Con bondad Con la paciencia Con la alegría y la generosidad La tremenda tarea que nos pide el Señor Quiere que seamos Navidad nosotros Quiere que seamos luz Y no que pongamos hoy Hoy día tengo que ir a comprarle más lucecita Porque la lucecita no prende Se apagó la lucecita Hoy, hoy día, no Todos los años tengo que agregarle una lucecita Y salimos a comprar la lucecita No, el Señor te dije Deja esas luces ahí Sé tú la luz Cuando la gente llegue a tu hogar Cuando la gente te vea Vea esa luz ¿Cuál luz? La bondad La paciencia La alegría y la generosidad Todavía te da elegir A lo mejor de estas dices tú ¿Cuál es la menos que me cuesta menos? Pero el Señor quiere que seas bondadoso Que tengas paciencia con los demás Que le lleves la alegría esperanzadora Que seas generoso No egoísta ¿Te das cuenta? Así que vamos a hacer luz ¿Sí? Si queremos ir a comprar una lucecita Para adornarlo Hagámoslo Pero que no sea lo primordial Lo primordial es que tú seas la luz Y cuando te vean a ti Vean alegría No pesimismo No cara así Cuando te vean a ti Que tú en este problema Y seguiste alegre Que no perdiste la paciencia A pesar de todo lo que está pasando Eres la luz Que estás iluminando a los demás Y le dices Mira La luz Es paciencia Tú sé paciente también Sé generoso No sea solo para ti Luz ¿Y qué nos ayuda la luz? La luz nos ayuda a esta palabra Esta es la palabra que nos va a ayudar Para que podamos ser luz El Espíritu Santo Nos está iluminando A través de Lucas Hoy día Este mes ¿No es cierto? Para que Para que conozcamos más a Jesús Conozcamos más su vida Más lo que decía Y que lo tengamos como norte Y hoy día nos dice Seguimos con las bienaventuranzas Y nos dice hoy día En Lucas 6.22 Dichosos serán ustedes Cuando los hombres los odien Y cuando los excluyan Los injurien Maldigan su nombre A causa del Hijo del Hombre Alegrense ese día Y salten de felicidad Porque su recompensa Será grande en el cielo Pues lo mismo hacían Sus antepasados Con los profetas Palabra del Señor Palabra de luz Palabra que me guía Que me conforta Que me reconforta Dichosos ustedes Locos Están locos Están tontos Por eso dice Que la palabra de Dios Locura para los cristianos Y estupidez para los paganos Porque aquí van a decir Como dichosos ustedes Cuando te odien Cuando te maldigan Hablen mal de ustedes Tú vas a decir Gracias Señor Sí, gracias Señor Porque lo están haciendo ¿Por qué? ¿Por qué? Están desesperados No quieres que le hables De amor No quieres que le hables De paz No quieres que le hables De perdón No quieres que le hables De respeto Entonces te maldicen Para hacerte callar Pero eso hicieron Como apóstoles Nos metieron presos Y lo único que dijeron No queremos que se callen ¿Y qué dijeron ellos? Si nosotros nos callamos Las piedras van a hablar Porque la palabra de Dios Es eterna Es viva y eficaz Y quiere que tú Hoy día En medio De los hombres Que te odian En medio de las sombras Que te están maldiciendo Hazlo No tengas miedo Porque el Señor Está contigo Y dice Aleídate ese día Y salte De felicidad Porque el Señor Te está recompensando Te está fortaleciendo Y tú no te vas a dar cuenta Cuando de repente Veas por ahí Todo lo bien Lo que está pasando Ahí el Señor Está devolviendo con creces Esos sacrificios tuyos Así que Quedémonos Con esto Alegrémonos Y saltemos de felicidad Y vamos a Defender el nombre del Señor Hoy y siempre Jesús 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 No hay nadie más bello Que tú Jesús Jesús No hay nadie más bello Que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor Quisiera yo Quisiera yo Ser parte de tu vida Llévame a donde quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello que tú, Jesús, Jesús, no hay nadie más bello que tú. Incomparable es tu misericordia, incomparable es tu amor. Amor, quisiera yo ser parte de tu vida. Llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, Jesús. Llévame a donde quieras tú, llévame a donde quieras tú, Jesús. Llévame a donde quieras tú, Jesús, no hay nadie más que tú, Jesús, no hay nadie más que tú, Jesús. Gracias por ver el video.